Son los segundos Todos en sus celdas El juez atento, el juez manchita, ¿no? Manchita de la partida Todos listos Pero, ¿dónde está el grito de Manchita, pues? Ya, dice Manchita, ¿no? Todos listos Pero uno se quedó y el 4 ligeramente hacia afuera Domina el número 2 El del Yeset, con buen brinco Se carga Y el 4 se recupera afuera No creo, adelante el Yeset Domino primeros metros 3, 2, 4 3, 2, 4, 1, Lucho 3, 2, 4, 1 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1 El primero, el del Monfe, el segundo, el del Yeset Tercero, el de Mafechini Sí, el segundo, el trade ¡Gracias!